Un colectivo se prendió fuego en Bahía Blanca, ocurrió esta tarde. En el transporte público de pasajeros viajaban el chofer y cinco pasajeros. El colectivo, el interno 19 de la línea 519A de la empresa SAPEM, se prendió fuego cuando circulaba por la calle 14 de Julio a la altura de 4.500. Según trascendió, el vehículo comenzó a prenderse fuego pasada las 14 por un desperfecto eléctrico en la parte del motor cuando se encontraba en pleno funcionamiento. No habría funcionado el matafuegos al momento de intentar apagar el disiniestro, por lo que el colectivo ardió rápidamente. De acuerdo a su conductor, en un momento comenzó a salir humo y luego fuego de la parte delantera del micro, por lo que abandonaron rápidamente el colectivo. En ese momento, el ocupado por el chofer, como dije anteriormente, y cinco pasajeros quienes salieron por sus propios medios sin sufrir ningún tipo de consecuencias. Las pérdidas para el colectivo fueron totales. Hasta el retiro de la unidad, la calle quedó totalmente cortada para el tránsito vehicular. Repito, esto ocurrió en Bahía Blanca, donde tuvo lugar este siniestro viaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!